Y con la bendición de Dios, seguimos avanzando, agrupación, inspiración y ritmo Ahí viene mi amorcito, vestido de rosao, a bailar en San Juanito, juntitos y apegao Ahí viene mi amorcito, vestido de rosao, a bailar en San Juanito, juntitos y apegao Dando una vueltita, una y otra y muchas más, le comienzo a conquistarlo y me dice soy casado Dando una vueltita, una y otra y muchas más, le comienzo a conquistarlo y me dice soy casado Yo le digo eso no importa, si es soltero o sea casado, porque el hombre en la vida de mujeres se ha sobrado Yo le digo eso no importa, si es soltero o sea casado, porque el hombre en la vida de mujeres se ha sobrado Y tú que te haces de rogar mujer, tú bien sabes que el hombre en la vida de mujeres se ha sobrado Ahí viene mi amorcito, vestido de rosao, a bailar en San Juanito, juntitos y apegao Ahí viene mi amorcito, vestido de rosao, a bailar en San Juanito, juntitos y apegao Dando una vueltita, una y otra y muchas más, le comienzo a conquistarlo y me dice soy casado Dando una vueltita, una y otra y muchas más, le comienzo a conquistarlo y me dice soy casado Yo le digo eso no importa, si es soltero o sea casado, porque el hombre en la vida de mujeres se ha sobrado Yo le digo eso no importa, si es soltero o sea casado, porque el hombre en la vida de mujeres se ha sobrado Yo le digo eso no importa, si es soltero o sea casado, porque el hombre en la vida de mujeres se ha sobrado Yo le digo eso no importa, porque el hombre en la vida de mujeres se ha sobrado ¡Guangas Estudios! ¡Guangabamba! ¡Perú! ¡Gracias!